Aunque existen hombres infieles, las mujeres no se quedan atrás, es una guerra de toma y dame. El placer, espiritual y corporal y todo el cuento, lo hace rico. Las mujeres tenemos amantes. Pero, ¿por qué las mujeres no dejan a su amante? El amante es diferente, ¿no? Porque por ejemplo, no lo tiene todos los santos días, en cambio el esposo sí. La va a ser más rico que mi esposo. Bueno, puede que sea chévere, que no lo descubran a uno. Expertos aseguran que tener una relación amorosa clandestina o por el lado, sucede por falta de lo que no les dan en casa. Esto dice Cindy Johnson, psicóloga especialista. Los hombres suelen perder esa noción de, tengo que enamorarla todos los días, tengo que estar con ella, tengo que alimentar ese amor. Pero la rutina empieza a pasar factura. Y lo que empieza a suceder es que dan a su esposa por sentada. Esto obviamente la mujer lo recibe y empieza a sentirse aburrida, cuestiones de rutina, la casa, los hijos, el trabajo. Entonces empieza a buscar lo que no tiene en casa. Pero así como existen las infieles, hay ángeles en casa que esperan. No, 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 porque ella es temerosa de Dios y no creo eso. No, marica, yo me pongo a practicar con otra hija y después se la ahoga y ya. Pues si mi novia me sale con una amante, pues le digo chao, me puedo conseguir otra mejor. Si le gustó allá que se fresca, de una. No se la puedo responder. Me pasó, me pasó, me pasó, me pasó. Ya sabemos hombres, si no les mueven el piso en casa, pues lo buscarán en la calle. Esa emoción de cómo era al principio, lo empieza a buscar afuera. Un estudio hecho en Colombia afirma que 6 de cada 10 mujeres confiesa haber puesto cachos. Es decir, en algún momento fue infiel. Sin embargo, mujeres que no se sienten bien en su hogar, en voz baja, buscan algo divertido y apasionante por fuera. Sí lo puedo hacer con esta persona que es momentánea, porque con mi esposo tengo las rutinas, tengo el hogar, tengo el cansancio, el trabajo, sé que duermo con él todas las noches. Entonces esto empieza a ser emocionante, esto empieza a ser excitante y me hace ir a buscarlo aun cuando tengo en casa. Cosa que las excita salir de la rutina y probar nuevas carnes, pero que también hay factores como la venganza, la rabia o simplemente un pasatiempo. Probablemente dentro de la relación ya se presentó que el esposo le fue infiel a la mujer. Y ella crea esta idea de, ok, si él lo hizo yo también puedo hacerlo, que sufra lo que yo sufrí, que lloré como yo lloré. Entonces cuando se le presenta la oportunidad, ella simplemente la toma y las oportunidades se presentan.